La sequía para ir a Vía San Pedro a dejar a los cristianitos, a Luis y a su hermana Esmeralda. Miren la sequía, miren la sequía, está toda seca y toda cochina, y toda cochina, como tiene los de Vía San Pedro. Pero, eso es todo por hoy. Seguimos con la información. ¡No, ven! Seguimos con la información de que estamos subiendo, que estamos yendo a Vía San Pedro. Bueno, como los cristianos están juguetones y marqueados, nos están diciendo mentiras. Están diciendo que por acá, paran los fumones. ¡¿Dónde vas a dar el video?! Miren, aquí hay un fumoncito en los juegos, paseándonos con el hermano William, uno de los cristianos. Miren, como nos paseamos. Atentamente. Tres, dos, uno, ¡hola! ¡Hola! ¡Hasta más, hasta más! ¡Hasta más! ¡Miren el hermano! ¡Mira con el hermano William! ¡Qué rico, bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡iggio! ¡Ah! ¡Unaccordo! ¡Foxay! ¡Oh! ¡Que tasty! ¡Te thereafter de oficina! ¡En mi razón! ¡Ah, vuestros! ¡Ah, vuestros! ¡Esto! ¡Es en mi razón! Acá ya estamos en mi pueblo de Carmen Para irnos a la católica iglesia De acá nos bajamos y nos vamos de frente a la iglesia Uy, mira, mira, acá hay un perrito Qué bonito Vamos a acariciarlo, ven Hermano, dog Hermano, dog Chao, perrito Qué bonito, dime Vamos, vamos, nos vamos a perseguir Vamos a grabar de acá a la iglesia Vamos a describir Vamos a describir Bueno, que esto es mi pueblo, que como ven, hay varias casas Y ahorita les voy a decir dónde vivo Hola a todos, mi nombre es Lucil Ahorita les voy a presentar todo lo demás La luz se apaga y se prende Me voy a mi casa Me voy a mi casa Luz es la que me acomete Ahora es mi papá No, mi papá Luz Esta es mi casa Este es mi papá Hola Hola Buenas noches Buenas noches Ella es la luz que se apagó ¿Qué fue? Hermano ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Guau, hermano Ven, look, mira, ven Ven, look ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vamos al siguiente poste que ven Vamos a dar la vuelta para irnos de frente a la iglesia católica cristiana Antes se llamaba Uanza pero se fueron los hermanos Los invitamos también a un festival el martes en la Plaza del Carmen A las siete y media de la noche Vamos a jugar Vamos a, va a haber baile Este, no, canto, baile, juego Y lo más divertido Pueden venir Pueden venir con su disfraz Hasta luego No, todavía no hasta luego porque vamos a ir hasta la católica iglesia Guau ¿Qué es eso? ¿Qué es ese montón de gente? Vamos a ver Creo que es una rifa o otra cosa Bueno, vamos a fijarnos Estén atentos Y si quieren O sea, te voy a eliminar Eso se puede eliminar ¿Sí? Sí, se puede eliminar Guau, sí es lo mejor Hermano, ¿qué es eso? Estamos en una rifa No, vamos a no, eso se me sapó Estamos en una rifa Guau Hay varios carros Hay de todo Miren, vieron ese camión ¿Qué es el caserío del Carmen? Sí, este es el caserío del Carmen Este es un transporte personal Y como ya estamos a unos 20 o 25 pasos Vamos a llegar a la iglesia cristiana Vamos a cerrar este video por hoy Bueno, hasta Dios Y por si no saben mi nombre Yo soy Yasmín Bendiciones para todos Cuídense mucho Y que agradecen a Dios Y que Dios los proteja Vamos a hacer una pequeña oración Señor Pueden perder Pueden perder Si no seguir tu camino Amén Amén Adiós Adiós Pueden perder Gracias por ver el video